El conocimiento te llevó a volar, preciosa serpiente de plumas de quetzal. El conocimiento te llevó a volar, preciosa serpiente de plumas de quetzal. Prometiste volver, estrella del atardecer, que haya serpiente quetzal que no te deja regresar. Las dudas que sumaban, los que al cielo miraban, te dejaron recontar. Partiste por el mar, pidiendo no llorar, ya te juraste regresar. Tu mano está en todo, y yo voy en silencio, cuando pregunten por ti. Después vino el olvido, tu nombre aire izquierda, que dejó de pronunciar. ¡Mirá! El conocimiento te llevó a volar, preciosa serpiente de plumas de quetzal. El conocimiento te llevó a volar, preciosa serpiente de plumas de quetzal. ¡Gracias!